¿Qué es la cocina mexicana? Meten todos en un mismo menú. En Ciudad de México puedes encontrar restaurantes donde hay un pescado a la veracruzana, una cochinita pibil, un ricol con puerco y un cabrito. Eso es algo que no sucede en ninguna otra parte del país y creo que ese es el gran valor de la ciudad. Esta confluencia de diferentes cocinas y no solamente las cocinas regionales de México sino también la cocina tradicional con la cocina moderna, cocinas internacionales, cocinas de otras partes del mundo que también se ejercen en altos niveles de calidad en la Ciudad de México. Cocina española, cocina japonesa, cocina italiana. Yo creo que Ciudad de México es uno de estos grandes bolos de gastronomía. Aquí desde que nos despertamos sabemos dónde vamos a ir a comer y nos despertamos con ese antojo. Y pues es la gran cocina de América esta ciudad. La cocina mexicana que tenemos aquí en la Ciudad de México es increíble. En cada esquina te puedes encontrar un montón de cosas diferentes. Es un puesto de gorditas increíbles con salsa hecha de molcajete deliciosa. Tacos de canasta, restaurantes de cabritos, restaurantes de cocina del sur, del sector del sureste con cochinita, con paura, con leche, con un sinfín de platos deliciosos de todos lados. Y lo bonito es estar en el centro del país, en la capital del país, porque tenemos esta oferta increíble de producto y de cocinas de todos lados. Aquí se centraliza y aquí para todos lados. Por eso la invitación a que vengan a visitarnos, que es lo que hacemos. Y bueno, estamos muy orgullosos de estar en México y de la gente con la que trabajamos, que todo este trabajo queremos anotar y no queremos compartirlo con un montón de turistas de todos lados. Buenas tardes, soy Jorge Vallejo de Restaurante Quinto Mil. Bueno, pues les quiero hablar un poquito de lo que es la Ciudad de México en cuanto a gastronomía se refiere. Siento que es una ciudad que, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es una ciudad incluyente en cuanto a gastronomía se refiere. Es una ciudad que tiene mucha versatilidad en cuanto a productos, pues porque es el epicentro de lo que sucede en México. No tenemos influencias de muchos lados, ya sea nacional e internacional, y creo que eso hace que México sea un gran destino turístico en cuanto a gastronomía. Habemos muchos restaurantes que queremos hacer, nueva gastronomía mexicana, como es el caso de Quinto Mil. Hay otros muy, muy buenos restaurantes que están de talla mundial, como lo es Puyol y Vico. Y pues también está la otra gastronomía que la gente también le gusta mucho y le llama la atención, que es la gastronomía de los mercados, de la calle. Entonces creo que tiene toda esta versatilidad lo que es la Ciudad de México. Puedes comer muy bien en un restaurante, puedes comer muy bien en la calle, puedes comer muy bien en un mercado. Y todas las zonas tienen algo muy bueno que ofrecer. Tenemos muy buen producto, que viene incluso de productores aquí dentro de la Ciudad de México. Xochimilco, que es un pulmón en el que se da agricultura y el abastecimiento en muchas cosas aquí que utilizamos en la Ciudad de México. Y pues también productos que vienen de todas partes del país. Entonces por eso yo creo que la Ciudad de México en cuanto a cocina y en cuanto a gastronomía se refiere, es un muy buen destino. Espero que nos visite en algún día. ¡Fuerza! Hola, yo soy el chef Ricardo Muñoz Urita, chef de los restaurantes Azul y Azul y Oro en la Ciudad de México. Pues les quiero invitar a que conozcan nuestra ciudad, que vean esta gran gama multifacética gastronómica que tenemos en la Ciudad de México. La Ciudad de México vive de fiesta las 24 horas del día. Son los tacos en la calle, las quesadillas de la esquina, los grandes restaurantes de muchos tenedores, de estrellas, una gran diversidad cultural. Y también tenemos toda esta cocina de todas partes del mundo, nuestra cocina mexicana, local, del interior del país, la cocina de la Ciudad de México, que es la que nos representa. Pero también hay chefs de todos estilos y de todas clases. No se pierdan nuestra ciudad, que tiene unos grandes atractivos culturales, los atractivos turísticos, nuestras pirámides que quedan muy cerca de nuestra ciudad. Aquí los esperamos, se la van a pasar muy rico. Atrévanse a probar en México que no se han comido todavía. Gracias. 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 Gracias.